Ventanas abiertas, puerta igual Creí que ya no iba a pasar Hay tantos planes, ¿quién lo iba a pensar? Vagando siempre en este hogar En el vacío del lugar Hoy por fin las puertas se abrirán Llegarán personas reales Algo muy raro será Pues lista estoy, por fin un cambio habrá Pues finalmente y como nunca Habrá música y luz Finalmente y como nunca Bailes y una multitud No sé si estoy gozosa o gaseosa Más no invade la emoción Pues finalmente y como nunca Solo no estoy No puedo esperar a verlos a todos Y no tendrá que ser a través de una videollamada, ¿verdad? ¿Y cómo se hace eso? Finalmente y como nunca Mis sueños se hacen realidad Tal vez ya no haya soledad Y encuentre el amor Mañana termina todo Y por eso hoy será Finalmente y como nunca Que finalmente y como nunca No me detendrán No me detendrán No me detendrán No me detendrán Gracias.